¿Qué quieres que sea hoy? ¿Una ladrona? ¡Guau! ¡Ah! ¿Quién te ha parecido? Háblame de tus chicas, anda. Últimamente he conocido algunas muy interesantes. Esta de aquí es Brenda. Le va todo. El misionero, la carretilla, las gafas árabes, el pepito de ternera. Te aseguro que no hay tío que se lo acabe. Yo no sé nada de eso. ¿Estás casado? Buen punto. ¿Cómo se llama? Esa es Tatiana. Vaya. ¿Y cómo se apellida? Tatiana. Si te llama a las 3 de la mañana para echar un polvo, ¿qué coño importa el apellido? Claro, sí, claro. Lo tuyo sí que es vida. Tener hijos es algo así como vivir con pequeños minier oinómanos. Tan pronto están riendo como se echan a llorar. Y luego intentan suicidarse en el baño sin motivo alguno. Son malvados, egoístas, se pulen tu dinero, no paran de cagar. Tío, 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 ya vale. Yo lo único que digo es que envidio tu vida, Mitch. Y yo la tuya. Ojalá yo tuviera tu vida. Mitch, ¿qué hago yo en tu piso? ¡Abre la puerta, joder! Lo sabía. Deseaste mi vida cuando meábamos en la fuente. Queríamos la vida del otro. ¡Oh, quemamos hoy! ¡Eso es un imbécil de oscuro! Por primera vez en tu vida eres atractivo, estás soltero. Lo que nos está ocurriendo es un disparate. Pero es más disparate, no aprovecharlo. He añadido las variables al coste medio ponderado. A la hora de comer tendrás mi balance sobre tu mesa. Preferiría que te balanceara sobre mis huevos. ¡Alto! Esto es el programa de prevención de acoso sexual. Espera, deberían salir juntos. Estás soltero y sin compromiso. ¿Cómo? ¿Te gusta trabajar con él? Claro. Reconozco que estaba loquita por ver. No, no me digas. Pero está casado, no hay manera. Sí, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Súper casado. ¿Qué le digo a Jamie cuando quiera acostarse conmigo hoy? No te acostarás con mi mujer. ¡Ay, Dios! ¿Va en serio? Ojalá le vaya el vicio. ¡Voy a hacerle barbaridades! No puede ser. ¡Ah! El picante me sienta fatal. No puede ser. Una cosa, ¿desde cuándo te afeitas allá abajo? Así parece más larga. Ya solo a las casadas les gustan las pollas. ¡Mira! ¡Tengo pecas en el perineo! ¡Aquí es alucinante! ¡Aquí es alucinante! ¡Aquí es alucinante! ¡Aquí sí! ¡Aquí es alucinante!